Hola amigos, buenas tardes, ya en el aire este programa es el mismo golpe Sol Sol 106.5 92, 92.1 para toda la región del Chibao El mismo golpe 8, 8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sámaná Y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana Estamos en el aire, es el mismo golpe Siempre el mismo golpe En el día de hoy, vamos a hablar del cachú El cachú El cachú, pero yo quiero que hablemos del cachú como expresión y como condimento El cachú Ah si, claro Que cachú Tu sabes que es una expresión Que denota facilidad Que denota facilidad Es un cachú Un fly al cachú Exactamente Que yo nunca he estado de acuerdo con esa expresión Es difícil No, lo hablamos aquí Ah bueno, lo hablamos, verdad El fly al cachú es muy difícil Es complicado Es muy difícil Tienes un buen cachú para coger un buen fly Hablamos del cachú Tu sabes que el cachú en expresión, como ya dijimos Es cuando tu dices que algo es fácil Es un cachú Es un cachú Eso lo hace cualquiera Es un cachú Y como condimento ¿Te gusta el cachú? Excelente Pero para que tu tengas una idea Sabes que hay unos sobrecitos de cachú que dan en las estaciones de chino Ajá Yo siempre ando con dos y tres sobrecitos ¿Cómo va a ser? Si de la fundita pequeñita ¿Tú andes con tu cachú a mano? Si hay, en la guagua siempre tengo uno o dos Es una gispeta compadre Si, si quieres coger cucarachas, hormigas Con A, con J Con J Hormigas Porque hay comidas como que llevan cachú Llevan cachú El frito lleva cachú Por ejemplo, el frito Lleva cachú Lleva cachú ¿Tú tienes que llevar el cachú encima de la papa? No No, no El cachú al lado Tú tienes que llevar la papa al cachú Y entonces, con la papita tú lo mojas y come Hay gente que le echa mal la papa Dios mío El único problema del cachú es que el cachú es muy cachú Entonces cuando él llega es la ropa Sí Sí, porque el cachú le cambia La mostaza le da un saborcito La mayonesa le da un toquecito O el cachú hizo que llegó el cachú Que es ofensivo ¿El qué? El cachú ¿Por cómo es ofensivo? Para un chef Sí, chef Sí, porque el cachú Tú sabes que va a mandar claro El chef tiene que no No, no Y el cachú no es Es para mejorar No, no Y el cachú no es ¿Cómo te digo? No es bien visto por Incluso hasta por razones de salud Y todo eso Por ejemplo Por ejemplo En el caso de los sándwiches Si no tiene cachú ¿Cómo va a ser? ¿Es verdad? Un sándwich sin cachú No, no, pero no tanto Tú te comes un sándwich Tú te comes un sándwich Y yo Tú te comes un hot dog sin cachú No Yo estoy jato de decirlo No Yo como un hot dog Como lo comen los gringos ¿Cómo lo comen los gringos? Con un chin de cachú ya Sí No con mostaza No, no Más mostaza que cachú Yo lo he visto allá abajo Cuando yo viajaba Un salchicha Y una mostazita Cuando yo viajaba Yo veía que le echaban No, chico El cachú En la cultura china No Es muy importante En la cultura china En la cultura china Dominicana Explíquese Explíquese En la cultura Hay un arte Para echar cachú Al plato del pica pollo Que no causa problema Porque el pica pollo grande El chino sabe Que no es por una sola gente Ya Entonces Él lo que hace Es que corta la esquina Del plato Y le echa en una esquina El cachú Exactamente Para que el que quiera cachú Moje de ahí Exacto Sí, claro Pero el cachú Hay diferentes tipos de cachús ¿Cómo? No El cachú no es cachú No, no Las marcas Hay unos que son muy amargos Otras son Unos que son más agrios Que otros Más agrios Yo juraba que el cachú Era cachú No, no Yo estaba perdido Yo estaba perdido ¿Tú sabes qué me pasó A mí una vez En un supermercado? ¿Qué te pasó? Yo desesperado Alejandra atrás Con una gallareta No, que tú nada más Quieres vivir Navajatán Una se compra Todo esto Y yo para salir de ella Compré una lata de salsa Siempre comprábamos una lata de salsa De un kilo Compró una lata de salsa De la grande Ya No me fijé Que era cachú Ay, ay, ay De esa lata de chimmy Para la casa Ya destapada Que era un chimmy No hay chimmy sin cachú Gracias Claro Pero es que depende Por ejemplo En mi caso El cachú Solo por mí lo pueden quitar Pero el cachú Mezclado con un poquito De mayonesa O mezclado con la salsita Que le ponen en el chimmy Así sí Yo me como un ching Pero por mí solo lo quito Se llama En un chico Mayuquechu Se llama Ay, ¿qué es eso? Mayuquechu Lo que dice Mayoneza con cachú Es final Así sí El final El final Buenas A la buena Aquí están Tengo un cachú Que está atrás 61 de este lado Sí, 61 Pero mataste Mataste Matado Dios mío Déjame decirte algo El mejor cachú De la capital Para tú comerte El mejor cachú original De los tiempos de nosotros Tiene que ir a Londres ¿A Londres? ¿A Londres? Ay, sí Dios mío Ese cachú es el original Ese no cambia ¿Es el mejor? 61 Dígame ¿Y qué tú vas a Londres? ¿A qué tú vas? A comer arroz con pollo A comer ¿A comer? Ay, a comer Camarones No, agarró con camarones Y chicharrón de pollo Sin hueso El mejor El del Londres El mejor Con palcito Y si voy con mi mujer Me meto en un reservado Y cierro la cortina Para recordarme a los viejos tiempos ¿Cómo van a ser, Dios mío? Mira, 61 Dígame ¿Y qué te ha dicho la gente De tu llamada Del viernes pasado? No, nadie sabe No, la gente No me he identificado Porque como yo me he dado cara Alguien no me conoce Dios mío Pero 61 Pero mataste No, no Pero mucha gente Me escribió Eva, todavía aquí veo yo El Twitter Y que 61 es mi ídolo Sí, en YouTube también La gente está mal Le vamos a dar Le vamos a dar Le vamos a hacer Yo te voy a pedir permiso Y vamos a pedir A un patrocinador Que nos dé Cinco minutos un día Para Para dar un fueguillo A los hombres Pero vamos a hacer A los 61 Una pregunta ¿Y cómo pasó Su fin de semana? ¿Eh? ¿Cómo pasó Su fin de semana? Yo, bien Sabroso ¿Cuánto sabroso? Ay sí, gracias a Dios Con tu mujer de 35 Con mi señora de 35 Se tomó Se tomó un traguito Se tomó un traguito Sí, me tiré un brugalcito blanco Y ella se echó su jumbo ¿Su jumbo? ¿Y cuándo fue eso? ¿Eh? ¿Cuándo fue eso? Eso fue el sábado Un sábado Pero tú me estás hablando Como que después de ahí Como que Ah, no Tú sabes El que toma brugal ¿Qué lees? Ya entiendo Ya entiendo ¿Y la doña? ¿Era yo? Yo ya vi que No, o sea ¿Y la doña qué? No, la doña vieja ¿Conforme? Ajá ¿Pero cómo es Libre Albedrío? No, de todo el mundo en lo suyo, sin sudar y sin llamar tanto. Dime, mi vida, ¿qué tú haces? No me lo llámate tú. Ese es Libre Albedrío, la confianza, mi hermano. ¿Se sentió una pregunta? Dime. Escúcheme, escúcheme, hágame el favor, dígale a la joven cibernética que usted tiene, que me agregue la whatsapp para enviarle un par de fotijos. Ah, ok, Mayerly. Mayerly. El favor, que me mande un muñequito para entonces yo... Escríbele tú al whatsapp. Es que, oye, me tengo el número y para no mentirte, porque yo no doy mentos, no he podido agregar ese número a mi whatsapp. Pues tiene que agregarlo, amor, para que escriba Mayerly. Pero oye, bien, anótalo. ¿Aló? Dáselo como quieras. Me suena como si no seguro. Yo no sé. ¿Se acuerda a los muchachos de Villa Francisca que cantaban el hueso? Uh-huh. Que eran de Villa Francisca por la tabela. Sí, sí, sí. Me suena el hueso. Dame, 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 dame el whatsapp, por favor. 849-642-5100. Ahí está, ya lo saben, ahí está el whatsapp. ¡WENES! ¡Jocheta! ¡Ajá! Oye, qué doce con el cachorro. Yo tengo un pan. Mira, Federico me está corrigiendo aquí. ¿Qué dice Federico? Federico Castillo me corrige. Dice que el cachorro es una salsa, no es un condimento. Correcto. Sí. Está correcto eso. ¿Y qué es la salsa? Yo no sé. No, no, no. A mí que explique. ¿Usted qué sabe de eso? Culinariamente hablando, tiene razón. Ok, vamos a ver. ¡BUENES! Explique de eso. ¡Jocheta! Ajá. Tengo un pana que siempre tiene en la nevera 5 y 6 botes de cachorro, pero de cristal. ¿Cómo de cristal? Claro, para cuando la mujer le empieza a moletar, él agarra y le traje a pala y se va, para que la mujer se quede limpiándolo. ¡Anda pa' carajo! ¡No! 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 En el orden gramatical, y él me pregunta que si el plural del cachú, ¿cuál es el plural del cachú? Debe ser ketchup, porque hay en inglés. No, porque ya sé, la realidad es que hay de la lengua. ¿Y cómo en español? KACHU. KACHU. Ah, pues debe ser KACHU. Con acento largo. Debe ser KACHU. KACHU. Dice que es KACHU. KACHU. Yo dije KACHU. Pero yo no sé si está correcto. O a menos que sea, perdón, a menos que sea KACHU, porque por ejemplo en shampoo, tú puedes decir shampoo y shampoo es. Yo diría entonces KACHU. En español. KACHU es. KACHU es. Digo, perdón, shampoo y shampoos. Entonces tú puedes decir KACHU y KACHU. KACHU es. Perdón. KACHU es. En gastronomía se denomina salsa, una mezcla líquida de ingredientes fríos o calientes que tiene por objeto acompañar un plato. Exacto. La consistencia líquida o semilíquida de una salsa puede cubrir. Algunos autores definen a salsa como un condimento líquido para alimentos. O sea, el KACHU es un condimento. Por lo que yo dije. No. Bueno. Realmente es una salsa. Una salsa de tomate. Sí. Dice por aquí que el mejor KACHU de la historia son los que ponían en las mesas, en los antiguos picapollos, victorines, en los minas. Sí. Y en la calle 8, en la central. Eso es verdad. Wow. Dios mío. Wow. Aló, Buenes. Se cayó, Buenes. ¿Por qué está? Adelante, mi hermano. Oye, 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 cuando tú te vas a comer unos friticos sin KACHU, eso no pongo. Lo mejor del mundo. No solamente eso. El KACHU a veces sirve estar de compañía. ¿Cómo de compañía? Oh, pero si tú tienes pan y no tienes huevo ni nada, ¿por qué tú te lo comes? Con KACHU. Con KACHU. Dios, Dios. Porque el KACHU es un resuelve. Ah, un resuelve. Sí. El KACHU es un resuelve. Sí, 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 sí. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un pan y tienes tomatico en la nevera, tú preparas unos tomaticos bien, bien, bien finitos y lees un poquito de KACHU. ¿Te comes ese pan? Y tú se alesó. Y se alesó. Y ahí resuelve. Exacto. Yo tengo siempre unas cositas de KACHU. Los sobrecitos, los sobrecitos. Los sobrecitos. Los guardo en la nevera. Bueno, de aquí yo me he llevado un par de sobrecitos. Y de noche, yo llego ahí a Doña, no hay nada. Muchacho, habían dos plátanos y yo me lo comí. Digo, no hay un chinde de arroz. Voy a comprar media libra de arroz y hago un arroz blanco, jo. Y le echo ese KACHU. Entonces con la cuchara le hago así. Ay, 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 ay. ¿Cuánto ha salido, Rosalía? ¿Y elista es Víctor Ruiz? No, yo soy cinta negra. ¿Verdad, en KACHU? Sí. Pique a pollo, pique a pollo con KACHU. Si no es con KACHU, no. No. ¿Cómo? O sea, tú no. Tiene que esté con KACHU. Yo no puedo comer un puñito de que es frito. No lo concibe, no lo concibe. No, no lo concibo, no lo concibo. No lo concibo. No lo concibo. No lo concibo. Si no es con KACHU, no. Entonces, usted sabe mejor, chico, yo siempre... En esta cartera no tengo. Y la guagua la lavamos ayer. Sí. Yo me tuve testigo. Por eso no tengo. Pero usted sabe que yo siempre... Sí, amable. Yo tengo también. Usted sabe que yo siempre en mi cartera tengo KACHU y en las gavetas de mi vehículo también, por si se presenta alguna emergencia. Yo tengo KACHU. Tenedor y cubierto, por si acaso. Dios mío. Mira, usted me dice Víctor Reyes que las producciones cinematográficas de bajo presupuesto se usa como sangre. ¿En KACHU? Mezclada con un poquito de agua. O con miel. O con miel, para darle consistencia. ¿Usted sabe un alimento que el dominicano come mucho y regularmente lo hace con KACHU? Lo frito. El pastel en hoja. Ay, sí, ay, sí. Te le enhoja sin KACHU. Te le enhoja con 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 KACHU. Y el Kispe con un poquito de... Después de la primera mordida del Kispe. Entonces tú le echas un toque. Ay, sí. ¿Tú sabes que un chabasquito, Jorge, como de seis años, las manos botaban que no comiera KACHU porque él sufre de ácido úrico? Sabe que el tomate tiene mucho ácido úrico. Sí, claro. Se produce mucho ácido úrico. Y entonces uno se curaba. Ella cambió como de seis médicos. Y después descubrieron que era el carajito. No le echaba KACHU al JANIQUEQUE. Pero él molde el relleno y se lo echaba por dentro. ¡No! Y ella, ella no lo veía. ¿Tiene KACHU? No, se lo enseñaba por fuera. Y el chamaquito, ah, no, no tiene KACHU. Y era por dedo a relleno de KACHU, el... El relleno de KACHU, el JANIQUEQUE. El JANIQUEQUE. Mira, hay muchos comentarios ya rápidamente. Se enciende la tarde, conecta, conecta el tema. Y dice por aquí Pedro Reyes Castillo que el KACHU es un condimento. Y ya lo puedes poner a diferentes comidas. Pero no le puedes poner una salsa Alfredo a un pan. ¿Cuál era la salsa Alfredo? La blanca, la de las pastas. Sí, la blanca. ¿Es roja? No, no, no. Ah, es blanca. Es blanca. Él se refería a la otra, entonces. La carbonara. Dice Víctor Arachi, dice Mochi. A mí me gusta el KACHU. Pero hay algo que yo hago cuando voy a un restaurante chino. Y es que lo que pueda o lo que quede en el plato, le echo KACHU y cualquier salsa adicional que aparezca, para que no se lo sirvan a ti. Sí, ya entendí. Yo entendí. Así que él le echa esa salsa a lo que queda de la comida, para que no lo puedan vender a otra persona. Oh, ya. Para que no lo rehusen. Yo tengo un amigo que le echa cualquier líquido, agua, lo que le quede. Yo la boto directo de esa facola. Sí, Jochi. Mayormente el chofán de los picapollos chinos, es lo que queda de la sobra de la comida. Ay, mi madre. No iba. Dice Luigi Romero, Jochi, para que tú tengas una idea, Luigi Romero me escribe, el KACHU está en su dieta diaria. Oye. ¿Tú sabes a quién le dicen el KACHU? A él. A él. Me está mandando una foto donde le está. Con su KACHU de reglamento. Pero él está como en el carro. Sí. Sí, que hay gente que lo tiene en el carro, como yo. Juan Diana Fils, pero con su KACHU. Sí, como con su KACHU, como comiéndose un pollo. Con su arma de reglamento. Eso se daña. Dios mío. Dice Paola, KACHU con huevo. Sí. Con huevo revuelto. Con huevo revuelto. Y arroz blanco. Ay, mi madre. Es cierto que sí. Mira, yo me preparo arroz blanco con huevo frito. A mí me gustan huevo frito. Y le echo KACHU arriba y lo acompaño de un guineo. Y soy la persona más feliz del mundo. ¿Cómo fue? ¿Un guineo maduro? ¿Es en serio? Ah, claro. Para limpiar prendas, Jochi. Oigan, amigo. ¿Para limpiar prendas? Para limpiar prendas. No, ese señor. ¿Para limpiar prendas? Sí, para limpiar prendas. Sí, para limpiar prendas. ¿La moneda colisionista se le ponen vieja? Sí. ¿La limpias con KACHU? Dios mío. Dios mío. Dios mío. No, yo estoy viendo el plural aquí, pero lo que me sale es KACHU. KACHU, exactamente. Yo lo que le dije, igual que champú, que KACHU. Dice mi amigo Carlos Engel, me comenta que el domingo autista anda con su KACHU en su vehículo. Y un aguacate. Dios mío. Dice por aquí el amigo Juan María. Ficha Juan María. Dice. Dice que al KACHU lo usa las señoras ricas para limpiar figuras de bronce. Sí. Sí, sí, sí. Lo mismo de las prendas y de las monedas. Ya, ya entiendo. Dios mío. Dice que la señora rica. Ay, mi madre. Ja. Mira, aquí me está enseñando también el amigo James Santos. Dice, todo dominicano hasta en Pekín que viva, debe tener su salsa, su KACHU. Ahora mismo me está mandando una foto, él viendo el programa, preparando como un pollo, y su KACHU al lado, Dios mío. ¿Su KACHU de reglamento? Muy bueno. ¿Te acuerdas el anuncio de KACHU que había, muy famoso? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál de todos? Échale KACHU. Linda. KACHU linda. Y si no quiere comer al señor. Ajá, exactamente. Dice que el KACHU le ha dado, se ha dado tan grande que Gloria Trevi le hizo una canción. Sí. Papas sí. Me dejaste como una papa sin KACHU, como una uña sin mugre, y la mugre eres tú. Oh, ¿verdad? Yo no hubiera dado eso. Me dejaste como una papa sin KACHU. Oh, padre. Y la KACHU, Jochi. Alonzi. Buena, buena. Desde Santiago. Santiago, Santiago. La ciudad. ¿Cuál es la? Dime. El KACHU se hace con KACHU y unos fondimentos de crack. Jugo de tomate. Exacto. El KACHU es jugo de tomate, Dios mío. Increíble, Dios mío. Vamos a ver la canción, vamos a ver la canción, vamos a ver la canción. La canción, vamos a ver la canción, vamos a ver la canción, vamos a ver la canción. Soy súper fan, soy súper fan. Es que daba una especiala de ella. Mira, a propósito de comida, de KACHU y de todo esto, yo quiero saludar y felicitar a nuestra gente de Bicicentro. Ustedes saben que ellos tienen también un carrito, ¿verdad? Ah, sí. Se llama Food Snack. Yo estoy por ese carrito, sí. No, pero muy bueno. Y te voy a motivar ahora para que vayas con más interés. Porque tú sabes que en este fin de semana hubo, ahí en el antiguo aeropuerto de Herrera hubo un revolteado, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, sí. Donde no solamente se hacen y se venden comida, sino que se premian los platos que se preparan en esos food trucks, exactamente. En esos festivales. Exactamente. Entonces ellos ganaron como la mejor hamburguesa creativa de la República Dominicana y la mejor hamburguesa vegetariana. Que me consta, la mejor hamburguesa creativa de la República Dominicana y la mejor hamburguesa vegetariana. Así que un saludo para mi amiga Rosalba. Felicidades. Felicidades para todos allá y a la gente de Bicicentro y de Strufu. Y saludos a Rob Santaella. Exactamente. ¿Quién? Rob Santaella. Ajá, ¿qué le pasó? Que estuvo involucrado en la organización de revolteado. Ay, mi madre, qué bueno, Dios mío. Joche, mira. Dígame, señor. Dice que el ketchup, también conocido como ketchup, es una salsa de tomate condimentada con vinagre, azúcar y sal y además de otras especias, pero que inicialmente se produjo en China y quienes básicamente la patentizaron fueron los ingleses, pero la comercialización vino de parte del señor Haynes en los Estados Unidos. Correctamente, Dios mío. Pero no lo inventaron. Pero muchas, muchas cosas interesantes. Mira. Y fue el primero que puso el pote boca abajo también, gente. Dios mío. Sí, porque él se le hacía pesado cuando voltearlo y dale. Entonces, gente dijo, vamos a evitar, si es para abajo que tiene que salir, pon la tapa para abajo. Claro, venía alguien. Sí, porque el otro pote de rosca, chiquita, yo no sé por qué la tapa se perdía tanto y se ponía en la boca negra. Siempre. Entonces, la impresión cada vez no era bonita, el cachorro con boca negra. No, Dios mío. No, se ponía en la boca negra. Sí, se ponía en la boca negra. Mira, dice Víctor Arancha y dice, por Dios mío, yo oigo hablando a Diana y definitivamente concluyo que Diana tiene un obrero adentro. Ay, Dios, ayúdame ahí, no me maltrato. Es un obrero lo que tiene. Encerrado en un cuerpo. Señores, paren de mandarme fotos, por favor. Aguanta eso, por favor. Moro de la guichuela con cachú, dice Paola. Ay, mi madre, Dios mío. Ya, y solto, dice, la expresión es un cachú. ¿Puede ser un piropo? ¿Eh? Pregunta de ella. Depende. Dice, porque lo he escuchado así y otra cosa. Había una amiga que me pedía cachú allá porque es mejor. El cachú de aquí. Ah, el cachú. Porque ella vive... Nos dice que si puede ser un piropo, el cachú, no sé. Es que no se usa como piropo, es como cuando es fácil. No, no, el cachú no se usa hasta como amenaza. ¿Como amenaza? ¿Por qué? Yo no soy un cachú. Ah, exacto. Yo no soy un cachú. Ah, pero tú tienes que decir un cachú. Exacto. Hay que recordar que hoy tenemos una audiencia en los Estados Unidos que está de fiesta, está de plaza. Estamos celebrando el Columbus Day. El Columbus Day es el día de hoy. ¿Cómo que estamos? Y en Puerto Rico también. En Puerto Rico no se trabaja el 12. El 12 no se trabaja. El próximo viernes no trabajamos allá el 12. Elizabeth Sánchez dice que un pastel en hoja donde chichita con cachú, eso es el final de la bolita del mundo. Pero hay algo, Jochi. El pastel en hoja, el cachú no se le echa en el medio donde va la carne. No, arribita. Se le echa por encima, por los lados donde no tiene carne, donde está la masa. Y mucha gente la hace una a dos noches. Ya. A mí no me gusta que me lo echen. ¿Cómo se te acaba? ¡El cachú, el cachú! Ahí te gusta. ¿No te gusta? Pero Dios mío. ¡Ese cachú en el pastel! ¡Ese cachú en el pastel! Estoy viendo una foto aquí de 61, pero 61 tiene su miel. ¡Ey! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Sí! ¡Déjame ver! 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 La foto de su esposa, me imagino, con la niña, y mandó otras fotos. ¡Oh, por mí la 61! Yo no sé si usted logre identificar algo, no sé. ¡Ay, mi madre! ¿Estaba el swing cuando era TVT? Tenía su swing, tenía su miel, ¿sí? ¡Dios mío, Dios mío! Dice por aquí Kelvin Hill que si yo he probado el cachú de Guinea. ¡Guineo! ¡Cachú de Guinea! ¡Con guineo será! ¿Será con guineo? ¡No, no, cachú de guineo! ¡No, que no puede ser Don Jochi porque eso es de tomate! ¡Cachú es de tomate! ¿Eh? ¡Es de tomate! ¡Eso es con guineo que él quiso decir! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Muy bien! ¡El arroz con huevo frito y guineo! ¡Yo le digo! ¡Yo le echo cachú al huevo frito y un chorro de cachú al guineo! ¡Ay, mi madre! Una cosa segura, Diana no tiene lombrices, no aguantan. ¡Oye, muy bien! ¡JR! Es que el video aclara eso porque... Bueno, pero vamos a buscarlo en Google. No, no creo. A ver si hay cachú de guineo. Le apuesto que quiso decir con guineo. Sí, debe ser con guineo. Señores, pero el cachú tiene propiedades, aunque no lo creamos. ¿Sí? ¿Verdad? Según encontré aquí, de acuerdo a un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge, el cachú es un poderoso antioxidante y que una dosis diaria de cachú, una dosis pequeña, claro, puede ayudar a los vasos sanguíneos y a las personas con problemas del corazón. ¡Dios mío! Dice Pedro Santos que el loco que se inventó el mayo cachú debería meterlo preso por faltar el respeto al cachú. ¡No! Le hace su aire Francisco Vázquez, nuestro hermano. Francisco Vázquez le manda saludos a Diana Filpo. Dice que se define como cachú, dice Francisco Vázquez, para una persona cuando es de fácil trato, fácil, suave. Sí, fulano un cachú. Vamos al ejemplo, le pesa. Dice, por ejemplo, como Diana Filpo. Un cachú. El que es un cachú. Te quiero, Francisco. Francisco, pero no la mantenga. ¿De comida no? ¿No se te ocurre invitarla a comer? Invítame a cenar, Francisco, con la bella mayo. Tú puedes ir a Luis Boutón con ella. Y va a gastar menos que se le invita a comer. Y yo misma le digo, tú no tienes una orden de compra. Dice Felito, dice Felito. El cachú es al sándwich, como la cremora es al café. ¡Ay, sí! ¡Internacional, buena! Interes locales. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos bien, mi hermano, ¿a dónde me hablas? Me hablo a José Torillo desde Providence, Rhode Island. Dígame a don José, mi hermano. Pero yo a Dianilla, que es mía, porque esa es mía, Dianilla, pero yo no creo que Dianilla es la que come huevo con arroz blanco y cachú, porque mire, a la casa que yo voy, a la casa que yo voy, cocina en arroz blanco con huevo, más nunca le piso su casa. ¿Eh? No, 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 mire, yo soy de Cibao, la gente de Cibao come como volumen. Señor, hasta Mauri dijo que un día, ya usted puede decir, si a Mauri dijo que un día, ya, es porque la rubia no come por antojo, no por necesidad. No, eso es por antojo, no por necesidad. No, pero mire, déjeme decir una cosa, estar en olla no es un pecado. Dios mío. Acuérdese que uno no lo lee. Miren. No me lo mencione como comida es, es una comida. Muy lente. ¿Y yo no comí de cómo? ¿Y qué, entonces? Es una comida, no hay comida, pero no comido. Eso es un despeño para, eso es como un placebo para el estómago, da sed. ¿Un placebo? Un placebo, Dios mío. Qué fino, efecto placebo, o sea que no alimento, pero te hace sentir feliz. Mira, me escribió un amigo aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me escribió un amigo por aquí. Y me dice que el cachú le saca el sabor a todo. Todo sabe igual. Por eso es que a mí lo me gusta. Lo que te dije. Todo sabe igual. Que el cachú llegue y se llegue yo ya y a ropa. Mira, lo que el cachú y el picante, a mí no me gusta echárselo a la comida porque siento que me le quita el sabor. No me gusta el cachú. No, no, no. Don Jochi, mientras tanto, a propósito de Francisco Vázquez, vamos a felicitar a su esposa que está de cumpleaños. A Mayerlyn Fernández, un beso para ti. Mayerlyn, una dama, una estrella. Te manda felicitaciones a Mauri también. Así que para Mayerlyn Fernández, la esposa de Francisco Vázquez, te queremos mucho por aquí. ¡Feliz cumpleaños! Mayerlyn Cabanoet y a Mayerlyn Fernández, a otra Mayerlyn. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas! Buenas, de Santiago. ¡Santiago, Santiago! ¡Caciudad al corazón! ¡Caciudad al corazón! Bien lluvioso está aquí. Está lloviendo, Santiago. Sí, sí. Te llueva para que se llenan esas presas. Así mismo es. Mira, el cachú se lleva para muchas cosas. El cachú sirve para limpiar los asuntos estos de bronce, los bicuits. Sí, ya lo dijimos, lo dijimos. Oscar, ya lo sabemos. Ok, y el señor que estaba hablando, dice que es arroz con huevo. Yo le hago cualquier mejor plato por un arroz con huevo con cachú. Ese debe de eso. Él se está cansado de comer arroz con huevo y viene ahora a estar hablando de un pedazo. ¡Qué difícil! Mira, Kelvin Jiménez, con firma, que hay cachú de Guinea y se produce en la isla de Santa Lucía. Sí, me escribió Miguel Mateo. Yo tengo aquí, mire. Hay cachú de Guinea y se produce en Santa Lucía. Vamos a ver, ¿qué información tú tienes, Correa? Sí, Miguel Mateo me escribió por aquí que en Santa Lucía se hace. Estamos buscando aquí. Sí, yo tengo algo aquí. ¿Qué tú tienes? El cachú de plátano o salsa de plátano. Es un popular condimento filipino, hecho de plátano machacado, azúcar, vinagre y especias. Su color natural es marrón, por lo que a menudo se tiña de rojo para que parezca cachú de tomate. ¡Wow! Tiene que saber muy rico. Dice Vladimir Ia, Dios mío, que él se comía las galletitas de soda con cachú y salami indubeca. ¡Uy! Señora Irving, Alberti, un saludo al Manín. Oye lo que me dice este canal. ¿Qué dice el Manín? ¿Cómo es? Señora, a mí no se me ocurrió un locro de arenque que yo tenía en mi casa. Cuando estamos en la obra. Y yo he guardado un chindi que para después, usted sabe que mi locro de arenque, y lo he calentado, Don Joche, el locro de arenque como tres horas antes de la obra. Me lo comí. ¿Y qué pasó? Lo que estaba mala, 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 mala. Mira, tuvo que Pamela rescatarme. Pamela fue que me rescató, con un traquito creo que fue de vodka, me dijeron que bueno. Y así fue que me salvaron, porque estaba mala, yo llegué muriéndome al teatro, Don Joche. Como con malestar, como que me cayó mal. Mi locro de arenque es mío. Entonces yo me sentí, yo hice como que, yo le hablaba a mi locro, yo decía tú, a mí. Con todo lo que yo he hablado. Hasta tú, locro. O sea, con todo lo que yo he hablado por ti, y tú me haces esto. No, 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 es increíble, Dios mío. Hubo gente que pagó mil pesos de entrada, para allá verla, ustedes pueden ver. Y tú con un locro adentro de mí.